qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo quiero comentar después que era lo que yo tenía pensado hacer con esa motocicleta en cuestiones pues de el proyecto que le tenía que ese es un proyecto ese color blanco con el gris así como lo están viendo pues el proyecto generalmente era quitarle la farola y ponerle el tablero o el portanúmeros de urus par que lo tengo ya y ya me llegó y los rines no eran negros sino azules por acá les de una foto de cómo eran los rines antes entonces ese era el proyecto que tenía pensado hacer pero ahora ya tengo otro proyecto entonces vamos a cambiarle todo el color todas esas tapas este lo vamos a guardar este traje no lo vamos a dañar sino que lo vamos a guardar y le vamos a poner otro traje ese otro traje viene con tapas viene completo lo único que queda faltando es el guardar delantero si lo consigo el guardar lo que tengo pensado puedes ponerle si lo consigo lo pongo si no pues dejamos ese mismo y le hacemos unas calcomanías entonces déjenme en los comentarios si le hubiera gustado pues con los rines azules igual tengo eso en la cabeza para hacerlo y en cualquier momento lo puede hacer pero por ahora estoy más enfocado en el otro proyecto que es de cambiarle pues el color y ya estamos empezando ya como pueden ver ya no tiene las las tapas de la quilla porque ya están pintadas al otro lado también el protector de la mordaza delantera también ya está pintado pero no les voy a mostrar porque quiero hacer el vídeo para que ustedes lo vean vean pues la motocicleta como queda y acá atrás aquí pueden ver pues el mugrero porque como no tiene el guarda barro la moto no tiene guardar original le vamos a poner después el de urus par también para que ustedes lo vean cómo queda entonces el corto vídeo que les quería hacer parceros ahí siempre pendiente de ustedes para darles la mejor información sobre la motocicleta feliz domingo perfect Gracias por ver el video.